¡Oh! ¡Sale, salero! Así que sería un buen aporte, ojalá, que eso me pone contento y que se puedan agregar dos jugadores más, ojalá que sea lo más rápido posible, en el caso de Domínguez, como para que ya puedan entrenar y puedan estar a disposición. Todos los partidos son difíciles, estos escenarios también lo son, como vos decís, Iquique tiene mucha variante, hemos visto el partido que hicieron por Copa y el atador de Poneón, que hicieron un buen partido, el otro día con Cobrelova, que creo que de acuerdo a lo acontecido, fue demasiado abultado el marcador, y sobre todo jugando local, que proponen muchos más, con tres cuartos de cancha hacia adelante, tienen jugadores desequilibrantes, con buenas técnicas, rápidos, así que vamos a tener que estar muy atentos y mejorar. Es lógico, en nuestra primera salida, que nos tocó tener una derrota, así que en ese aspecto, el triunfo del otro día no ha tonificado, el equipo ya tiene más volumen de juego, mayor volumen futbolístico, así que esperamos un buen partido con un buen rival que vamos a tener. La idea de, yo cuando llegué a Aulas, en toda su carrera había jugado de lateral por izquierda, después yo lo hice central, así que jugando con línea 3 o jugando con línea 4, está construido un par de central, y cuando uno necesita un poquito más de marca por la raza también lo puede hacer, así que por eso yo siempre dije que, ojalá lo de Lonca Domínguez se concrete, porque sería un aporte, y con un jugador estaríamos cubriendo dos posiciones, y más aún cuando yo decía que por el lado del Carancho Domínguez no teníamos muchas variantes, no está por el otro lado como no teníamos paso, puede salir a fiar Romero, así que ahí Domínguez me va a provocar una linda competencia con el otro domingo, digamos. ¡Gracias!